Pero en su momento fueron de suma importancia porque concluyeron a mermar la resistencia que todavía ponían algunos realistas abrincherados en la Ciudad de México y permitieron la entrada pacífica del poder a las autoridades tribunales. Se produjo de esa manera una transición casi de terciopero, como se le dice ahora. Entre el 15 y el 25 de septiembre dejaron la Ciudad de México, rumbo a Veracruz, las antiguas autoridades de Reinares, lo cual facilitó que la mañana del 27 de septiembre de 1821 el Ejército de las tres garantías, encabezado por el Tupide, hiciera su entrada en palo a la Ciudad de México. Después de recibir las llaves de la ciudad y las felicitaciones de autoridades locales y corporaciones en el Palacio de los Mujeres y escuchar una celebración religiosa en el capital y Tupide con un discurso en el que dijo aquellas famosas palabras. Lo cito, mexicanos, ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices. Termino la cita. La entrada del ejército prigarante a la ciudad capital el 27 de septiembre de 1821 simboliza la conclusión de la pesta libertaria que dio inicio en septiembre de 1816 en la independencia de México. Pero hay un rasgo en este proceso que conviene destacar. Después de diez años de guerra, el Plan de Iguala propuso la independencia, que fue común de la independencia, permitió forjar la unidad del país y acabar conmigo. Y si volteamos a ver a nuestro México, al México de hoy, me pregunto si el país no pide a ritos un amplio consenso nacional y social en torno a objetivos comunes. Me pregunto si no es hora de volver a encontrar la paz, que es condición de la libertad. Si no es hora ya, como se dijo hace 197 años, de conocer entre todos el modo de ser felices. Muchas gracias. 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 Gracias.